La situación en México se vuelve cada día más complicada y peligrosa, no solo para los periodistas, han sido asesinados más de 100 periodistas en los últimos 10 años. Y habría que explicar a la gente que no solo es que hayan sido asesinados, la gran mayoría de estos periodistas han sido torturados, violados, descuartizados en pedazos y dejados en bolsas de plástico como si fueran basura. Entonces, no solo se trata de llegar y matarte, se trata de toda una demostración de fuerza, de querer imponer el silencio por parte del gobierno y por parte de los carteles de la droga que trabajan en muchas partes del país conjuntamente. Esto ha provocado que en México haya muchas partes donde solo hay silencio. Los periodistas tenemos una responsabilidad y una obligación de romper ese silencio, pero también la sociedad tiene una responsabilidad. Más de 100 periodistas en México han sido asesinados porque la sociedad se ha quedado callada, porque la sociedad no ha salido a protestar, el pueblo, la gente no ha salido a protestar para defender a esos periodistas. Porque en países como el nuestro, como Italia, como México, como otros países, la gente no termina de comprender que el derecho a la información, que el derecho a la verdad es un derecho humano y que si no tenemos acceso a la verdad no podemos tomar decisiones libres. Bueno, a raíz de la publicación de mi libro Los Señores del Narco, que es una investigación profunda, no solo sobre los carteles de la droga, sino sobre las conexiones de los carteles de la droga con el gobierno, que es el punto más sensible de la investigación, el libro fue publicado en 2010 y a partir de ese momento empecé no a recibir amenazas de muerte, en realidad no eran llamadas de que querían matarme, era un plan para asesinarme, era un plan organizado para matarme, entre los jefes policíacos más poderosos del gobierno de México en ese momento era el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y todo su equipo. Porque yo había logrado probar a través de documentos y testimonios que ellos, que se supone que representaban la ley y el orden en México, eran los principales involucrados con el cártel de Sinaloa. Yo me enteré que existía el plan para asesinarme porque una de mis fuentes de información estaba en la reunión. Yo sabía que la investigación que estaba haciendo era peligrosa, pero no pensé que fuera el gobierno, que la amenaza de muerte, que el problema fuera a ser el gobierno de México, sino algún cartel de la droga. Lo que yo he aprendido desde entonces es que el gobierno es muchas veces más peligroso que los carteles de la droga en México. Según la DEA, el Chapo Guzmán es el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos, más que Pablo Escobar Gaviria, más que cualquier capo de la mafia italiana, más que cualquier otro. Cuando yo me metí a explorar la vida, realmente, ¿quién era el Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán es este genio que es capaz de crear la bomba atómica y poner en jaque al mundo, no lo es. El Chapo Guzmán es un hombre de este tamaño, con un intelecto mínimo. Sin duda alguna es un hombre que tiene un olfato, que tiene un instinto, que tiene un instinto para el negocio, pero eso no justifica que se haya convertido en un capo tan poderoso y que sea uno de los principales o el principal proveedor de cocaína, metanfetaminas y heroína del mundo. Porque eso es el cártel de Sinaloa. ¿Qué es entonces el cártel de Sinaloa? Lo que yo he aprendido y lo que está reflejado en mi libro de los señores del narco, que ya traducido a italiano, es que el Chapo Guzmán solo es como la cara más visible de todo un sistema de corrupción en México donde están muy importantes empresarios, donde están muy importantes miembros del ejército, del gobierno, donde han estado involucrados presidentes de México, familiares de presidentes de México, gobernadores, diputados, alcaldes, iglesia, gente del espectáculo, deportistas. El mundo del narcotráfico en México, en vez de hacerse más pequeño, se ha ido extendiendo a diferentes áreas de la sociedad mexicana. El cártel de Sinaloa es la mejor expresión de esa descomposición que ha vivido México. El episodio de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala me parece que es la mejor fotografía, la mejor instantánea de un momento que retrata perfectamente qué es México hoy y qué es el gobierno de México hoy. La gente, el mundo, ha escuchado una historia por parte del gobierno de que fue un alcalde, que fue un pequeño grupo de policías, que fue un pequeño grupo de narcotraficantes, no el cártel de Sinaloa, un grupo casi insignificante de narcotraficantes quienes organizan esto y secuestran y asesinan a estos estudiantes. La historia que yo he podido investigar a través de dos años de investigación, una investigación apoyada por la Universidad de California, en Berkeley, ha mostrado, he podido documentar, fui la primera periodista que pudo descubrir que esa noche participó el Ejército Mexicano, el 27 Batallón de Infantería, la Policía Federal, las áreas de inteligencia del gobierno federal y el gobierno estatal, todos conjuntamente para exterminar a estos estudiantes. Ahora, en el mes de diciembre próximo, voy a publicar el libro resultado de estas investigaciones y el mundo conocerá qué fue lo que pasó esa noche. El gobierno de México ha cometido dos crímenes de manera simultánea. No solo atacó y desapareció y aparentemente asesinó a estos estudiantes, sino para encubrir la verdad, ha detenido a más de 100 personas, el 90% de estas 100 personas han sido brutalmente torturadas con toques eléctricos, violaciones sexuales, golpes, asfixia y toda clase de torturas que uno pensaría que en un país como México, que es la decimoquinta potencia del mundo, que hace negocios con Europa y con otros países del mundo, no se cometería este tipo de torturas. Estas dos cuestiones, el uso de la violencia del gobierno contra la ciudadanía y el uso de la violencia y la fuerza del gobierno para encubrir sus crímenes a través de la tortura son las dos principales denuncias de mi libro.